Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. Con este vídeo abrimos el último módulo del curso, que es el módulo de fuentes. Pero antes de empezar, quiero decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web, siempre con las mejores prácticas y respaldados por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que quieras comentarme, estoy todos los días en Twitch de lunes a viernes. Puedes pasarte por allí y preguntarme cualquier cosa que quieras. Y ahora sí, vamos a ver qué es esto de la tipografía y las fuentes en CSS. A menudo, cuando nos referimos a la tipografía de un sitio web, realmente nos queremos referir a la fuente de ese sitio web. La tipografía realmente es la ciencia que estudia el diseño y uso de los tipos de letra. Entonces, cuando queráis hablar del tipo de fuente que utiliza el sitio web, no utilicéis la palabra tipografía porque es un error muy común. Cuando hablamos de los tipos de fuente, realmente nos estamos refiriendo a cada uno de los glifos que utiliza esa fuente. Aquí os he puesto que los glifos son cada uno de los dibujos que representan cada símbolo de la fuente. Os pongo símbolo y no carácter o letra porque las tildes, los espacios, los puntos, las comas, todo eso también forma parte de la fuente. Y por lo tanto, cada uno de esos dibujos es un glifo. Los estilos de la fuente son las modificaciones que se hacen a las fuentes, como el grosor o la inclinación. La mayoría de vosotros seguramente esto lo conoceréis como utilizar negrita o utilizar cursiva. Un detalle curioso es que no todas las fuentes tienen la versión negrita o la versión cursiva y lo que hace el navegador es falsear esa negrita o esa cursiva. Las fuentes que realmente tienen el estilo bold o el estilo italic, eso son fuentes que se diseñan aparte de la general y pertenecen a la misma familia tipográfica. Aquí os lo he puesto que una familia tipográfica son las diferentes fuentes que pertenecen a una misma fuente base. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la fuente arial, que sería la fuente normal, y después tenemos arial bold y arial italic, que serían la negrita y la cursiva, en ese caso las tres fuentes pertenecen a la misma familia tipográfica que sería arial, pero son fuentes distintas. Esto es algo que se aprecia muy bien en los editores de texto. Si nosotros venimos al Word y como veis tengo seleccionado arial, si aquí escribimos hola y lo ponemos en negrita, aquí estamos falseando la negrita, porque arial tiene una fuente, o sea, dentro de la familia tipográfica existe arial black, que sería la negrita real. Y si aquí escribimos hola, como veis no es lo mismo, no queda igual. Esto es porque arial black es una fuente distinta a la fuente arial. Pertenecen a la misma familia tipográfica, pero en realidad son dos fuentes que se diseñan completamente distintas. Esto realmente es un concepto de diseño, no es un concepto de CSS como tal, pero os lo quiero comentar por si en algún momento tenéis que trabajar con este tipo de cosas, que lo sepáis. Y ahora que conocéis la terminología y los conceptos básicos sobre diferencias entre fuente, glifos y todo eso, podemos utilizar la terminología correcta a la hora de trabajar. Cuando en CSS usamos la propiedad text algo, realmente estamos afectando al bloque completo. Si utilizamos una propiedad que sea font algo, estamos afectando a la fuente del texto. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con fuentes y con texto. Aquí os he puesto que estamos afectando a un bloque completo porque ya vimos que text align no solo va a afectar al texto, sino que afecta al bloque completo. En los siguientes vídeos de este módulo vamos a ver cómo funciona text y font y todas las propiedades que tienen, pero en este me quiero centrar en lo que son las fuentes predeterminadas. Estas son las fuentes que se consideran seguras ya que son genéricas y no establecen ninguna familia tipográfica en realidad, solo un estilo de fuente. Tenemos serif que lo que haría sería crear o utilizar una fuente, mejor dicho, que tenga serifas. Las serifas son los adornos de cada uno de los glifos. Si aquí hago zoom, si os dais cuenta, aquí tenemos una fuente con serifa porque la P tiene adornos, la L tiene adornos, la R también, la M. Todos estos adornos se denominan serifas. Sans serif sería una fuente sin serifas. Para que veáis la diferencia, vamos a poner aquí font family, que es lo que nosotros queremos establecer. Y si ponemos serif, realmente no va a cambiar nada porque por defecto ya estamos cogiendo una fuente con serifa. Voy a hacer zoom para que veáis cómo cambia esto y en lugar de serif voy a poner sans serif. Guardamos y como veis ahora la letra es completamente plana y no tiene ningún tipo de adorno. Esta fuente suele ser mucho más fácil de leer que la fuente con serifas. Si utilizáis una fuente con serifas, yo os recomiendo que la utilicéis solo para títulos, porque en un texto largo las fuentes con serifa se suelen leer peor y suele cansar más la vista. Las fuentes sans serif, que son la mayoría que se utilizan en los sitios web para texto, si os dais cuenta, son mucho más limpias y más fáciles de leer. Entonces, yo os recomiendo que utilicéis este tipo de fuente. También tenemos cursive y fantasy, que cursive es la itálica o la cursiva. Si ponemos aquí cursive, si os dais cuenta, no es lo que vosotros estáis esperando, que sería una fuente inclinada, sino que esta fuente lo que pretende es emular la escritura a mano. Si os dais cuenta, esto parecen trazos más humanos que de una máquina. Y en el caso de fantasy, esto es una fuente que yo no he utilizado jamás en mi vida y que es posible que vosotros tampoco utilicéis. Yo os la cuento porque existe, está ahí, pero yo no conozco a nadie que la haya utilizado nunca. Pero de todas formas, si en algún caso os hace falta o lo veis escrito, pues que sepáis que fantasy se utiliza normalmente para fuentes que suelen ser decorativas. Siempre que nosotros utilizamos cualquiera de estas fuentes, ya sea serif, sans serif, cursive o fantasy, bueno, o monospace, que está aquí y me la he saltado, que monospace estaréis acostumbrados a verla porque suele ser la fuente que se utiliza como código. Todos los editores de código suelen tener monospace para que todos los espacios entre caracteres sea el mismo completamente. Por eso se llama monospace, porque solo hay una separación entre caracteres. Pero lo que os quería comentar es que cuando vosotros utilizáis cualquiera de estas fuentes, realmente lo que está haciendo la página web es coger una de las fuentes que tenéis por defecto en el sistema operativo y utilizarla. En Windows, por ejemplo, si ponemos sans serif, lo que realmente está pasando es que está cogiendo la fuente del sistema operativo sin serifa por defecto, que si os dais cuenta es la Arial. Es exactamente el mismo tipo de letra. Si estáis utilizando otro sistema operativo como puede ser Ubuntu o Mac, es posible que la que coge por defecto no sea Arial. Eso depende ya del sistema operativo y cómo lo tengáis configurado. Pero por defecto en Windows os va a coger la fuente Arial. Y con este último dato voy a dejar el vídeo por aquí, no sin antes recordaros que si este vídeo os ha gustado y consideráis que es útil, lo compartáis en vuestras redes sociales etiquetándome, por aquí os dejo mis redes sociales, y utilizando el hashtag YoAprendoConDorian, que es el hashtag que está utilizando la comunidad para compartir las publicaciones que tienen que ver conmigo. Déjame un like, un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo, y si no quieres perderte los siguientes, suscríbete, dale a la campanita y háblale de mí a todo el mundo. Y con esto dejo el vídeo por aquí, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.